Este fin de semana un automóvil chocó contra la caseta de información turística ubicada sobre la carrera 19 con calles Cuarta, donde pese al fuerte impacto, no hubo lesionados de consideración. La madrugada de este lunes festivo, un automóvil terminó dentro de la caseta de información turística ubicada en la calle Cuarta con carrera 19, sobre la avenida de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. El hecho quedó registrado en varios videos grabados por algunas personas que, desconcertadas, observaron como el conductor del vehículo particular perdió el control del automotor y terminó colisionando contra la caseta. Y con la luz del día, se pudo apreciar el daño causado por el conductor del automóvil a la caseta de información turística de la avenida del Milagros de Buga. Se desconocen las causas de lo ocurrido, pese a las múltiples versiones que se tejieron en redes sociales.